Y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Provincia de Corrientes condenó a seis exmilitares acusados por la muerte del subteniente Matías Chirino que ocurrió durante un de estos denominados bautismos de iniciación militar. Fueron seis, si bien había nueve sentados en el banquillo de los acusados, a seis se los acusó, se los condenó a ocho años de prisión porque fueron considerados coautores de los delitos de abandono de persona y abuso de autoridad. Los otros tres fueron absueltos y ninguno de los nueve recibió la sentencia condenatoria por la acusación que era inicial, que era el delito de homicidio. Vamos a hablar justamente con el fiscal que lleva adelante la investigación, el fiscal federal de Corrientes, el doctor Carlos Jaéfer, que gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando los saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Buen día a toda la audiencia. Gracias por atendernos, como siempre. Bueno, doctor, esto ocurrió allá por junio del 2022. Llevamos a juicio oral y público. ¿Cómo vio el juicio y quedó conforme con la condena? Y lo que nosotros quedamos es satisfechos con que se ha logrado una condena a los responsables. Obviamente que con la pena que se impuso no estamos conformes porque, en definitiva, nosotros habíamos pedido la pena de 20 años de prisión. Ajá. El tema es que, si ustedes miran la calificación legal a la cual concluyó el tribunal, por lo menos se advierte de primera mirada es que no se tuvo en cuenta el homicidio. Ahí se pone abandono de persona, pero no se dice seguida de muerte. Claro. Y entendemos que la pena es muy poca. Entendemos que si ellos consideraron que hubo un abandono, es decir, no tuvieron en cuenta todo lo que pasó previo, es como si Chirino se hubiese puesto en esa situación y llegó a esa situación en la que se encontraba solo, digamos, ¿no? Ajá. Bueno, recordemos en qué consistió este bautismo de iniciación. Lo emborracharon, después lo mandaron a una pileta con agua helada, sucia. Realmente, la verdad es que cuando amaneció, amaneció muerto porque se ahogó con su propio vómito, ¿no? Claro, claro. Esto fue así porque previamente a que él se encuentre en esa situación hubieron un montón de situaciones que se fueron dando para que él concluya así. Es decir, como yo lo dije en los alegatos, esto fue una ruleta rusa, podían haber muerto cualquiera de los tres soldados que estaban ingresando ese día, le tocó lamentablemente a Chirino, pero esto era una ruleta rusa. La pregunta que creo que yo les contaba a la audiencia es justamente que cuando ellos jugaron con la vida, no jugaron solo con la salud, sino con la vida. Y la pregunta que yo me imponía ante estos soldados que hicieron esto con los subtenientes era si lo hubiesen hecho con sus familiares o lo hubiesen hecho con algún hijo, a su madre, y seguramente me hubiesen respondido que no, porque se daban cuenta que estaban jugando con la salud y con la vida de estos soldados, ¿no? Sí. Estas bromas de mal gusto, ¿no? Unas bromas que se exceden y terminan en desgracia, ¿no? Sí. Uno de los defensores lo planteó desde ese punto de vista, como que esto era una especie de broma, digamos. Pero lo cierto es que terminó con la muerte y lo cierto es que no tuvo nada de broma. O sea, esto desencadenó en la muerte porque la secuencia, la que se fue llevando adelante, lo puso en esa situación. Pero además, ellos lo advirtieron antes. ¿Por qué le sacaron los celulares? ¿Por qué cuando entraron al regimiento no se registraron? Eso justamente era para que nadie pueda filmar, para que nadie pueda sacar una foto. Es decir, ellos habían previsto que el daño podía ser grave, porque si no, uno no hace eso naturalmente cuando uno va a comer un asado, ¿no es cierto? No, no, está claro. No, no, le digo esto, no quiero justificar para nada, pero a mí me tocó porque en mi adolescencia y después como padre acompañé a mis hijos que jugaban al rugby y siempre cuando los chicos llegan a primera, los pelan, por ahí les hacen hacer bromas y los hacen tomar alcohol, incluso algunos de que no están acostumbrados. Digo, hay bromas pesadas y que muchas veces yo como padre decía, esto no está bien porque van a terminar mal, van a terminar mal. Ahora, era como una costumbre que se fue terminando. Ahora ya esto no ocurre. Por ahí sí los pelan, pero no pasa de ahí, digamos. Pero, ¿se terminará con este bautismo de iniciación en las Fuerzas Armadas? Mirá, yo creo que esta sentencia es ejemplar, obviamente que nosotros vamos a hacer casación por el tema de la pena, pero es ejemplar en el sentido que nosotros no desconocemos que se hacen este tipo de bautismo en cualquier actividad, lo que fuera. Pero esto no podemos dejar de olvidarnos que se tratan de militares que son funcionarios públicos que lo hicieron dentro de la propia institución y que lo advirtieron. A ver, yo creo que en la bienvenida del rugby que vos me estás hablando, yo creo que ni siquiera toma la precaución de sacarle los celulares. No, no, está claro. Es decir, ellos venían viendo que esto podía ser grave. Y de hecho, los audios después cuando lo dejan tirado en las camas, ellos advertían que estaban en una situación grave de salud. Es decir, el tema es que nosotros entendemos que hay bautismo, que hay recibimiento, pero este particular fue distinto. De hecho, tenemos el resultado de la muerte de Chirino, ¿no? Claro. Doctor, entonces ya nos adelantó que ya ustedes van a apelar, obviamente las defensas van a apelar la condena, pero ustedes también van a apelar como para que aumenten y por ahí para la tipificación pueden apelar. Sí, sí, claro. Nosotros podemos apelar porque el límite que tiene el Ministerio Público es que si la pena es la mitad o menos de la mitad de lo que se pidió, nosotros tenemos facultades para ser recursivas. Sé que la querella también lo va a hacer. Es decir, que vamos a ir por los dos lugares. Yo voy a pedir que se condene a aquellos que fueron absueltos y también vamos a pedir la calificación del homicidio, porque acá recordemos, y eso es lo que más fue doloroso para mí, enfrentar a la familia ayer, porque es como que no se habló del homicidio de Chirino y acá hubo una muerte. Lamentablemente este joven, hoy el padre no lo puede visitar, no lo puede ver. Y además, una cosa más, nosotros decimos que a la víctima, él lo llevó con toda la ilusión del mundo, lo acompañó a su hijo el día ese para dejarlo en el ejército y se lo entregaron de esta manera. Desde ahí comenzó su calvario y desde ahí que él está peleando para que esto sea una condena justa. La última, doctor. ¿Están detenidos los que fueron condenados o van a continuar en libertad hasta que la condena esté firme? Por suerte sí, porque nosotros el año pasado, te quiero recordar que esto venía por homicidio culposo con una pena máxima de cinco años, venían libres. Cuando la Cámara Federal, nosotros podemos torcer esa calificación y ponemos homicidio simple por dolor eventual, pedimos la detención este año y todos de los nueve, siete venían detenidos, que son los siete para nosotros a los cuales le pedimos 20 años. Los otros dos le habían pedido la pena de ocho años de prisión. Ajá, ajá. Así que, ¿y los que fueron absueltos ya quedaron en libertad? Había dos que ya estaban en libertad y ayer decidieron la libertad de uno más, o sea que hoy están detenidos seis de los nueve. Claro, claro. Doctor Carlos Jaffer, fiscal federal de la provincia de Corrientes, gracias como siempre, que tenga un lindo domingo. Hasta la próxima. Gracias, Marcelo. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias.